Tal vez agregue más tatuajes a su cuerpo, esto ya que se siente inspirado por la rosa negra que usa Time en F4 Tailandia, así es que ya lo vamos a tener con otros tatuajes aparte del que tiene ya en su espalda. Gwyn por su parte respondió que él también quiere seguir trabajando en la industria, pero también quiere agregar nuevos negocios a su lista, demostrando el gran empresario que él es. Otra de las preguntas fue cómo se siente al ver a los fans japoneses mirar en el cine Together The Movie, Gwyn respondió que está muy feliz de ver a los fanáticos en una larga cola comprando los tickets para ver esta película, además de los buenos comentarios recibidos y todo el apoyo que los fans han transmitido lo han hecho sentir muy feliz. Por la parte de Bride también concordó al igual que Gwyn que está feliz por esta razón, además está muy sorprendido por ver que el cartel de Together The Movie al inicio se colgó en uno de los sitios más céntricos de Japón, en este caso junto al Godzilla de Shinjuku, así es que definitivamente esto los sorprendió y definitivamente hace que se sientan muy agradecidos. También Bride por su parte dijo que todavía no ha tenido la oportunidad de ponerse yukata, una vestimenta tradicional japonesa, sin embargo dijo que la próxima vez que vaya a este país se lo pondrá desde que salga de su casa, pero también lo vimos usando una especie de yukata en el fanmetin del día de hoy. Otra pregunta que se les hizo fue si pueden actualizar un poco acerca de cómo va F4 Tailandia, por el lado de Gwyn dijo que están trabajando muy duro y felizmente con Dew y Nani, olvidándose que Nani es mayor que él, así es que siempre se tienen que referir como Pinani y non Dew, pero en este caso Gwyn se le olvidó y después él lo añadió a su contexto lo que quería decir. Por el lado de Bride en cambio dijo que aparte de los dos, en este caso refiriéndose a Nani y Dew, están trabajando con una chica y todo el elenco principal, él considera que ninguno es más principal que otro, así es que él considera que absolutamente todos son importantes. En ese caso Bride y Gwyn aprovecharon para pedir que apoyen mucho a F4 Tailandia, ya que han puesto muchísimo de su esfuerzo no solamente en cuanto al reparto, sino también trabajando juntos en equipo. Recordemos que F4 Tailandia se estrenará oficialmente a fines de este año. Otra pregunta fue alguna serie tailandesa que nos quieran recomendar, en el caso de Bride dijo que puede recomendarnos F4 Tailandia, demostrando el rey del marketing que lleva dentro. Mientras que por el lado de Gwyn, él recomendó la serie Who Are You, ya que la historia le parece bastante buena, así es que ya tienen dos series recomendadas por Bride y Gwyn. Otra pregunta fue que suelen hablar entre sí, y esto específicamente refiriéndose a que siempre los ven susurrándose cosas detrás de escena. Ante esto Bride dijo que lo que se susurran tanto es el guión o las cosas que tienen que hacer luego. Por ejemplo, si Bride no duerme bien, él ejemplificó que Gwyn siempre lo ayuda con esto, con el guión y todo lo que tienen que hacer, siempre está atento en este aspecto. En este caso, Gotji intervino y dijo que esto no podría ser así, ya que ambos nunca pueden recordar nada, así es que definitivamente ella los desmintió. Principalmente porque Gotji y Gwyn los conocen hace mucho tiempo, y no solamente esto, ella ya tiene una anécdota de Bride y Gwyn susurrándose cosas desde el principio en el outing que tuvieron hace mucho tiempo. Así es que definitivamente nos dejan con la peluca puesta, porque no sabemos que realmente se susurran, ya que Bride y Gwyn en esta pregunta más o menos estaban molestando entre sí. Otra cuestión que se les hizo en este caso es en qué momento cuando graban se sienten feliz o lo disfrutan más. En el caso de Bride respondió que siempre, pero puede decir que encajar en los personajes que usualmente hace, lo hace sentir como que sale un poquito de la vida real. En este caso, ejemplifica a Time, su personaje de F4 Tailandia, es decir, puede vivir una vida de rico sin serlo. Claro que Bride tiene una buena capacidad económica realmente, sin embargo, no se considera una persona millonaria, por lo cual él dice que por esos instantes él puede ser él y puede saber cómo se siente ser millonario. En el caso de Gwyn, en cambio, él dijo que le gustan muchísimo las escenas de acción, así es que nos pide que por favor esperemos para verlo en F4 Tailandia, así es que no nos podemos perder esta fabulosa serie. Otra pregunta fue, ¿qué harían si pudieran intercambiarse de cuerpo? En esto, Gwyn hizo hincapié que esta es una pregunta que él ya ha respondido previamente en otras entrevistas, pero no había problema y lo iba a hacer nuevamente, afirmando que siempre responderá que él buscará en el cuerpo de Bride, porque él tiene muchos músculos y pues quiere asegurarse de que los tenga. Mientras que por el lado de Bride, en cambio, él dijo que definitivamente usará la cara de Gwyn para escanear su banco y así poder obtener todo el dinero que tenga Gwyn en la cuenta bancaria, dejando en claro que Bride siempre pensando en molestar a Gwyn con esto de que, pues, tiene mucho dinero. Y no solamente esto, simplemente era una molestada más que se suelen hacer ellos en broma. Otro cuestionamiento fue, ¿cuál ha sido su experiencia más tímida o más divertida? En este caso, Bride dijo que justo ahora que se había quedado en un hotel, había olvidado su tarjeta, por lo tanto, él había tenido que esperar a que la tienda abriera para poder ir a recuperarla, haciendo que esto lo avergüence muchísimo. En el caso de Gwyn, en cambio, dijo que había sucedido un día cuando había tenido muchísimo trabajo. En este caso, él se había tenido que cambiar de ropa rápidamente y no se había dado cuenta que su camisa se había ajustado en su ropa interior, haciendo que cuando estuviera caminando, su manager le preguntara por qué Gwyn se puso la camisa en la ropa interior. Esto básicamente porque su ropa interior se asomaba o el borde se asomaba por encima de la camisa. Por lo cual, él dijo que se sintió súper avergonzado, pero agradecía muchísimo el hecho de que su manager se hubiera dado cuenta antes de que entraran a trabajar ese día. Cuando se le preguntó algún lugar para recomendar a los fans, Gwyn dijo que les recomendaba el Siam Center, que es como un lugar para los jóvenes y adolescentes para hacer compras y comer, algo así como un centro comercial muy enorme, así como lo es el Harajuku en Japón. En este caso, Goji le preguntó a Bright qué pasa con la recomendación de comida o que él haga la recomendación de comida. En este caso, Bright dijo que definitivamente recomienda los macarrones. Esto específicamente hizo que los fans denotaran la fidelidad que Bright siente por promocionar los productos de Gwyn, en este caso Sourie, que es una empresa especializada en macarrones. Mientras que por el lado de Gwyn, él recomendó la carne de cerdo frita salteada con albahaca, o básicamente lo que consiste el plato de Pat Krapau, que es un plato tailandés. Y finalmente, las palabras finales de este fan meeting, en el caso de Gwyn, él dijo que muchísimas gracias por atesorarlo y cuidarlo, incluso después de un año que no se han visto. Siempre están en su corazón, extraña muchísimo a los fans y da muchas gracias a todos por siempre cuidarlo. Espera con ansias el día en el que pueda conocer a todos los fans en Japón y que no olviden que él los ama mucho. En el caso de Bright, dijo que muchas gracias también por su amable apoyo y aún espera poder encontrarse personalmente con los fans y que nunca pierdan la esperanza de esto. Casi antes de finalizar este fan meeting, se les pidió a Bright y Gwyn que enseñaran algunas palabras a los fans japoneses. En este caso, Gwyn enseñó la palabra Ragnar, la cual significa te amo. Él dijo que se puede usar con la Yen a quien ames, mientras que Bright enseñó la palabra Suhor, que significa guapo o muy guapo. Y pidió que la usen con un chico muy guapo o que puedas llamarlo así. Por ejemplo, él ejemplificó que cuando vean a Bright y Gwyn por la calle, por favor no los llamen así ni usen sus nombres. Mejor usen muy guapo, entonces Gwyn intervino y dijo entonces que mejor si los van a llamar así, usen muy guapo te amo como una manera de llamar a Bright y Gwyn. En esto, una fan japonesa advirmó que cuando estaban enseñando las palabras, ellos se voltearon y en este caso Bright dijo nuevamente la palabra en tailandés, que en este caso es te amo. Y Gwyn inmediatamente le respondió que muy guapo, como para una molestada más de Bright y Gwyn. También cantaron las canciones, versionando una en japonés y añadiendo algunos versos en este idioma, para que los fans pudieran disfrutar completamente de este fan meeting. Y finalmente los fans japoneses le expresaron una frase que crearon para Bright y Gwyn en este caso. Let's win a Bright, future together. Que significa vamos a ganar un futuro brillante juntos. Esto es la combinación tanto del nombre de Bright, Gwyn y la serie que los catapultó a la fama, en este caso, together. Así es que fue un gran fan meeting y no solamente esto, fue el primero de muchísimos que vendrán. Recuerden que Chibiasa ahí piensa lanzar un programa especial para los fans internacionales que no pudieron ver este fan meeting y que lo puedan disfrutar también. Pero eso no ha sido un impedimento para que nosotros también disfrutemos las respuestas de Bright y Gwyn en este evento tan especial.